Ya tenemos en la línea a Fernando Belausarán Méndez, él es diputado federal por el partido de la Revolución Democrática, exdiputado en el sitio federal. Fernando Belausarán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes, con tu auditorio, Eduardo, a tus órdenes. Preguntándote con respecto a esta iniciativa, ¿tú ya has tenido oportunidad de leerla? Sí, sí, la de Roberto Gil. La que presenta Roberto Gil Suárez. Sí, sí, la conozco, de alguna manera hasta estuve en un equipo que fue trabajándola, entonces no me voy a desentender de eso, ¿no? Sí, por supuesto, y además le hemos venido dando seguimiento ya desde hace bastante tiempo, hemos platicado contigo al respecto. Y me parece extraordinario, además, Roberto es del PAN, yo soy del PRD, que bueno, las buenas causas puntan a los distintos, y estoy de acuerdo con la iniciativa de Roberto, yo la suscribo totalmente. Fíjate que, perdóname, Fernando, yo hoy por la mañana hacía comentario al respecto en cuanto a que el PAN siempre se ha opuesto a este tipo de situaciones, y el hecho de que vaya con el PRD en la línea de que se despanalice, tendría muchísima oportunidad de que esto se realizara ya a nivel de ley. Sí, nos podrías decir, ¿cuál es el espíritu de la ley y a qué es a lo que están yendo? Sí, bueno, el espíritu es poner controles y reglas desde la producción hasta el consumo, después un órgano regulador que obviamente pondría los precios, verificaría las condiciones, buscaría que hubiera investigación, etcétera, ¿no? Sería el gran árbitro, el órgano regulador. Y luego, un monotonio que le compraría a todos los productores, la marihuana que no sería para buscar un mercado competitivo, digamos, comercial, no sería para eso, sino simplemente un, es robarle el mercado narcotráfico. O sea, generar un mercado regulador que evite que se siga manejando en lo oscurito. Sí, claro, por supuesto, a diferencia de lo que sucede ahora que es ilegal y que eso beneficia al crimen y beneficia precisamente a las organizaciones que tienen enormes ganancias por el mercado negro, aquí lo que se buscaría es un mercado regulador, pero cuando digo que no comerciales, estaría prohibido cualquier tipo de propaganda, habría un precio fijo, ese precio lo va a establecer el órgano regulador, es decir, es una propuesta que prioriza una visión de salud pública. Además, entiende perfectamente lo nocivo que ha sido, bueno, está lo que decía la prohibición y hace una regulación en distintos temas. Obviamente, en lo medicinal, permite el uso medicinal y terapéutico con producción nacional. Hay una descriminalización efectiva que no va solamente con el asunto de elevar la tabla, es correcto elevar la tabla, pero no basta con ello. Hay que hacerle modificaciones para que ya no se tenga que abrir una averiguación previa, incluso cualquier tiempo debajo de la tabla. Sí. Por debajo de la tabla es que se vaya a su casa, no tiene por qué pisar una patrulla, etcétera. Fernando Belauzarán, hemos visto en los hechos, en la práctica, que la ley vigente establece que no hay pena por el consumo del enervante de la cannabis síndica o de la marihuana. Es verdad, pero todas las actividades asociadas a consumir se están penalizadas. Entonces tú dime, ¿alguien puede consumir sin poseer? Y luego, si le estás transportando, pues eso también está penado. Y no te digo el asunto de la compra-venta, ¿no? Es decir, ahorita como está, cualquier consumidor tiene que hacerse la hermanía ilegal. Y luego ya poseer en sí mismo es todavía delito. Entonces tiene que modificar, se tiene que quitar la posesión siempre como delito. Ya no se puede presuponer que las personas que tienen una droga ilegal es porque son arcomenudistas, ¿no? Tiene que demostrarse que... Que se dediquen al comercio y al trasiego, ¿no? Solamente, claro, solamente es posesión. Y son pequeñas cantidades, tienen que salir, no hemos perseguido a consumidores, eso hay de acuerdo. Y inclusive hay en la cárcel personas que están purgando penas de seis años simplemente porque los agarraron con un carrufo de marihuana, ¿no? Sí, no, no, es impresionante. Ya viste que les dan amnistía a los que meten dinero para esos fiscales. Sí. Esos que evaden impuestos les dan amnistía luego, luego. Y a los que tienen un poquito más de gramos de marihuana, que son consumidores, que lo único que buscan es un poquito de placer, pues les debatian la vida, ¿no? Esa es la verdad. O ya vimos el caso del George, ¿no? Que lo agarraron con psicotrópicos en grandes cantidades, sus kilos de marihuana, y lo dejaron en libertad también, ¿no? Porque yo creo que es un espacio ya muy descompuesto, ha de haber infiltrado, el gobierno ha infiltrado ese espacio. Bueno, tiene que regresar a la universidad, la verdad es que es increíble. Yo creo que ni las autoridades universitarias ni las autoridades del gobierno de la República les interesa que ese espacio vuelva a la universidad. Ese es otro tema, pero me parece que les parece cómodo, que esté inutilizado. A lo mejor también porque están infiltrados, etcétera. Porque efectivamente a George le encuentran muchísimo y sale sin problemas, señal de que le ayudaron, ¿no? No me lo explico de otra manera. Esta iniciativa de ley, entonces, lo que buscaría es legalizar, por un lado, lo que ya está legalizado, que es el consumo, y la producción, que ese sería el elemento nuevo, ¿no? Sí, claro, yo diría cuatro elementos muy importantes. La prevención, primero, atiende este tema. Segundo, el asunto de la descriminalización efectiva de los usuarios, de los consumidores. O sea, que ya no se meta a la cárcel, a quienes son simplemente usuarios. Eso es difícil, no son delincuentes. Tres, el asunto de la marihuana medicinal, que establece también producción nacional, impulso a la investigación, etcétera, ¿no? Y cuatro, el uso personal, que yo lo diría en tres, que es autocultivo, que es el autocultivo colectivo, ¿no? Que es una especie cooperativa de consumidores que se organizan con el autocultivo para ellos. Su propio consumo. Exactamente. Y la venta al menudeo, que es muy importante para robarle el mercado al narcotráfico, que es lo que queremos. Ellos son tan fuertes como sus recursos. Y lo que realmente hace pernicioso todo es el narcotráfico y el mercado negro. Aquí tú haces dos aseveraciones y puntualizas, y siento que muy bien, uno que es el uso de la marihuana y el otro el consumo. Porque no necesariamente quien lo vaya a utilizar para efectos medicinales tiene que consumirlo. Se lo podría untar o lo podría aplicar como un té o de alguna otra manera. Esto en materia de salud, ¿a qué nos llevaría Fernando Belauzarán? Sí, bueno, nos llevaría yo creo que a dar un paso, yo diría en la ilustración, contra quienes estamos peleando. Contra el oscuratismo, estamos peleando contra los prejuicios, estamos peleando contra una cultura del miedo que sin ningún sustento en la evidencia ha generado una guerra, una planta, imagínate. La guerra contra una planta es absurdo. Todas las plantas tienen algo positivo y algo negativo. La marihuana no es la excepción, no es inocua. Aunque es una droga que uno puede decir es más blanda que el alcohol y que el tabaco. Pero la iniciativa que está presentando Roberto Gil y también la que presentaron 120 mil firmas de jóvenes del PRD que yo también aplaudo. En todas ellas reconocen que es una sustancia a la que hay que cuidar, a la que hay que tener controles. Porque ahorita no hay ninguna regla. Nosotros lo que se busca con la regulación es poner reglas donde no las hay. O peor aún, donde solo manda caprichosamente el crimen organizado y no otro afán que el afán de lucro. Y también la corrupción de los funcionarios públicos que se ven beneficiados con esta situación que se maneja de manera ilegal y que no les conviene que se legalice porque se les irían los dineros. Tú eres impulsor de esta ley. Recuerdo ya de hace algunos años, inclusive en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, presentaste la iniciativa. ¿Qué opinión te merece el que ya tome un cauce y que se presente como iniciativa de ley a nivel federal? Bueno, es un gran avance y además que lo presenta el presidente del Senado, Roberto Filipe, algo que yo reconozco. Es un gran avance, lo aplaudo y estuvo insisto en la iniciativa. Y lo que hicieron los jóvenes de presentar 120.000 firmas también es muy importante. Es una participación ciudadana fundamental. Ambos hechos son algo que yo aplaudo. Y ojalá lo hagamos porque, mira, la regulación es inevitable. Nos conviene a nosotros adelantarnos, nos conviene a nosotros cero gases, porque hemos pagado un costo muy alto por este modelo actual. Sí, en vidas, más de 200.000 vidas se han ido nada más en estos dos sexenios, ¿no? Sí, claro. Ha muerto mucho más gente en el combate de las drogas que consumen. Así es, es un absurdo. La guerra contra las drogas ha conseguido todo, absolutamente todo lo opuesto a lo que ha dicho Perseguir. Y lo que buscaban era cuidar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes nunca han corrido tanto riesgo y tanto peligro como ahora por culpa de la prohibición fallida. Ya es hora de que rectifiquemos. No podemos mantener políticas públicas desastrosas. Insisto, lo único que hacen es enriquecer al crimen y debilitar al Estado y hacer más vulnerables a los jóvenes. Coméntanos, ¿en materia de salud hay casos registrados, documentados, de personas que hayan fallecido por uso, abuso o exceso del uso de la marihuana? Ninguno. No hay un solo caso documentado de muerte por sobredosis de marihuana. Ninguno. Por aspirina aquí se han llegado a fallecer gente, o más, perdón, a suicidar gente con sobredosis de marihuana. Ninguno. A mí me gusta decir que, aunque hay gente que lo ha intentado, no hay un solo caso de muerte por sobredosis de marihuana. Y en cambio, por combatirla, ya nos hemos cansado de constar a nuestros muertos. Sí, se cuentan los muertos todos los días. O sea, no es que tengamos un registro anual, sino que todos los días, decapitados. Y obviamente se siguen peleando los territorios y el control de la producción de la marihuana. ¿Qué implicaría el que el Estado, el Estado mexicano, tuviera el control para ser el único capaz de comprar la marihuana? ¿No generaría también esto el que el crimen organizado pretenda obtener el control? Bueno, la forma, una es una manera de tratar de evitarlo y de darle totalmente el control. Si lo que se busca es priorizar la visión de salud pública sobre la visión comercial, es correcto que el Estado, quien compre toda la producción, la empaque, la distribuya sin fines de lucro. O sea, lo que se buscaría ahí es tener un precio prudente en el mercado, por así llamarle, donde el crimen organizado no puede obtener lucro, pero tampoco que se incentive el consumo. Exactamente. Regular no significa incentivar el consumo. Así como prohibir no significa que no se consuma, regular no significa promover su consumo. Regular no significa poner reglas. Como con el tabaco, el tabaco es una droga legal regulada y gracias a la regulación hemos podido bajar su consumo. Y en cambio, con la marihuana no tiene ninguna regulación y no ha dejado de tener el consumo. Fernando Belauzarán, te agradezco muchísimo tus palabras, la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Nos permitirías, yo sé que tú estás dándole seguimiento muy puntual a este tema, ya que tú eres de los impulsores de esta iniciativa. Nos permitirías seguir buscándote para que nos des información de cómo va el proceso y más o menos, ¿cuáles van a ser los tiempos para que se analice, se discuta y en su caso se apruebe? Con gusto, con gusto. Cuente conmigo y será siempre un privilegio estar con usted. Te agradezco muchísimo, Fernando Belauzarán Méndez, exdiputado federal del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea del Distrito Federal por tus palabras. No, gracias a ti, les mando un fuerte abrazo.